Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Tenemos un equipo muy bueno para comunicarnos con ustedes desde Ecomedios AM1220, pero en realidad yo estoy todos los días cada vez más convencido que se escucha ya por los celulares especialmente y por las computadoras y en todo el mundo, ¿no? Después ahí Marina nos va a dar cómo hacen para escucharnos, estamos en todas las aplicaciones, así que tenemos una gran comunicación mientras hacemos el programa y cuando queda grabado el programa y se puede seguir escuchando. Así que aquí estamos, esto es La Barra de Macu porque me gusta, me encanta La Barra de Amigos y porque aparte me encanta comer en las barras y tomar en las barras de los restaurantes y los bares que vamos conociendo. Así que ahí estamos con Javier Martínez en la operación técnica, con Marina Rivero en la locución, con Rodrigo Cataño en la producción, con la producción general del señor Dátola, el ghost, el fantasma Dátola, Cristian, y acá estamos hoy para tener un programa muy pero muy lindo. Antes de contar el programa voy a decirles que estuve esta semana entregando un premio que se llama Naves 2021, que es un premio que nació, es para entrepreneurs, que nació de una idea del IAE y que después, años después, hace siete ya, que el IAE lo empezó a hacer hace ya como quince años o diez o doce. Pero después, hace siete años, le dio apoyo el banco macro Jorge Brito, que lamentablemente falleciera el año pasado en un accidente con un helicóptero en Salta. Y tuve el honor de que me contrataran, de que me convocaran, de que me invitaran a hacer esa entrega de esos premios. Un premio súper federal, porque aparte, cuando no estaba el banco macro todavía, todos los participantes, que eran muchísimos de toda la Argentina, tenían que pasar por Buenos Aires. Ahora, un poco lo que hizo el banco desde hace siete años, es que todos los participantes puedan participar en sus provincias, debido a que la estructura que tiene el banco en toda la Argentina les daba la cobertura como para que nadie viajara a Buenos Aires, sino que todos lo pudieran hacer en sus provincias, viajando los profesores a esas provincias. Una idea muy buena, marketineramente espectacular, y aparte una idea muy, pero muy para crecer, para entrepreneurs. Ahí me pude enterar de que, qué sé yo, se presentaron como 1.500 trabajos que se fueron preseleccionando hasta llegar a ser 16 los trabajos finalistas, y que sí, ellos vinieron aquí a Buenos Aires. Esto fue el día jueves, y ellos llegaron a Buenos Aires unos días antes, tuvieron los exámenes finales, para después, finalmente, la entrega de premios empezó cinco y media de la tarde, en la Torre Macro, ahí en Madero, y los chicos no sabían quiénes habían ganado, los participantes, así que tuve yo, digamos, la responsabilidad y la suerte de mencionar a los ganadores, segundo y primer puesto de cada categoría, que eran tres categorías las que estaban compitiendo al final, ¿no? Es decir, de los 16 fueron seis los ganadores, tres los primeros puestos, dos, tres los segundos puestos. Así que, ideas muy, pero muy buenas, muy innovadoras, con un talento enorme, lo que se puede notar, a pesar del 50% de pobreza en la Argentina, es que la gente, los chicos, los jóvenes, tienen ideas brillantes, y es un país realmente, bueno, los unicornios argentinos, que tienen trascendencia mundial, nos están dando la razón, o me están dando la razón en este comentario, y aparte, por otro lado, el mundo mira el talento argentino. Así que, felicitaciones. Otro dato interesante es la Torre Macro, que se hizo, yo creo que hace dos o tres años, que están allí. El auditorio que tiene es un auditorio maravilloso, que hay que aprovechar. Ahí mismo la gente del Banco Macro, lo primero que me dijo es, Macu, sí, cuando quieras utilizar este auditorio, por favor, tenelo en cuenta. Obviamente que no me lo decían a título personal, sino cualquier evento de cualquier tipo y de cualquier naturaleza, de cultural o lo que sea, se puede hacer ahí, es maravilloso. Es atrás, es por la Avenida Madero, al lado del Sheraton, digamos, yendo hacia la Avenida Córdoba. Es espectacular el banco, es espectacular la torre, y hay un café abajo. La verdad es que es una cosa que seguramente Brito y toda su gente pensaron brillantemente para el futuro. Ahora hay que ver toda esa cantidad de metros, qué pasa con este mundo, que ahora va a tener más trabajo desde casa y menos trabajo desde las oficinas. Pero bueno, esos metros que quedarán, las empresas verán qué es lo que hacen, cómo se alquilan, cómo se ocupan. Hoy tenemos punto final para esto, fue espectacular estar allí, gracias a la gente de la Fundación Banco Macro. Hoy vamos a empezar a hablar con, en un segundito lo voy a presentar, es especialista en seguridad informática, es Gabriel Zurdo. Lo vi el otro día con Carlos Pañi, un programa que siempre miro. Me interesó muchísimo, muy interesante lo que hace Gabriel. Ya lo había escuchado y lo había visto en otros medios, pero es muy interesante que hablemos porque estamos todo el día pegados al teléfono. Entonces, realmente es como prioridad hablar de las cosas buenas y las cosas negativas que puede tener eso. Hoy vamos a hablar con otro gran personaje de todo este año, que es el doctor Capulla, Guillermo Capulla, que es uno de los especialistas de los médicos con la voz más requerida, porque habla de la vacuna, habla de la pandemia, de la cuarentena, de los riesgos que todavía tiene el COVID-19, de la gente que muere todavía por el COVID-19, de cómo nos tenemos que seguir cuidando. También de la gente que se ha recuperado, pero un país que ha tenido mucho, mucho enfermo de COVID y que ahora nos relajamos un poco, pero me parece que es un gran momento para hablar con Capulla, para ver si es que nos tenemos que relajar tanto o nos tenemos que cuidar, ¿no? O nos tenemos que cuidar mucho. Después le pedí a Graciana Yrigoyen, trabaja en Redmax, es una inmobiliaria mundial, que nos cuente sobre si esto que pareciera una especie de veranito, en el sentido de lo que dije recién del COVID y que están, como que las cosas parecieran que están mejor, ¿qué pasa en cuanto a la economía? Sabemos que está todo medio parado con el tema de las elecciones y todo lo demás, pero en cuanto a lo inmobiliario queríamos tener un parecer de la gente de Redmax y está Graciana Yrigoyen que va a hablar con nosotros. Después un coach que para mí es uno de los mejores, se llama Max von der Heide. Max hablando sobre cómo estamos, cómo quedamos parados frente a este mundo nuevo, cómo poder tener ese poder de cambiar de lo que éramos en 2019 a ser ahora lo que tenemos que ser en 2021, es decir, con un mundo totalmente cambiado y un mundo con nuevos desafíos. Max es coach y lo quiero escuchar con todos esos temas. Bueno, la columna de Martín Rebaudino y después Daniela Pérez, interesante lo que hace Daniela Pérez, tiene una página en Instagram en donde ayuda a buscar trabajo a los jóvenes, así que es interesante para hablar con ella. Saludo a Marina. Hola Vanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Macu, ¿cómo estás? Acá andamos, todo bien, ¿cómo venimos? Todo muy bien, hoy un poco resfriada, se nota un poquito en la voz, pero no, todo muy bien, un día hermosísimo, este sábado 19 grados, se espera un lindo fin de sobre todo para mañana que se salía de la madre. Totalmente, a cuidarse, mirá que el otro día a mí me pasó, ¿no? Y me tuve que, bueno, hiciste brillantemente vos y Rodrigo el programa, lo hicieron ustedes y yo me quedé en el molde porque, viste, me había agarrado como, me agarró faringitis en realidad, me agarró faringitis de un frío, ¿no? O sea que hay que tener cuidado. Hola Rodri, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Macu? Un placer saludarte, también a Marina y a los oyentes. Qué lindo, escuchás siempre ese saludo, que es un sello, es un sello. Bueno, ¿cómo venimos con Deporte hoy? Le pido, si está Gabriel Zurdo, que nos aguante un segundito que ya lo saludamos. ¿Cómo está todo el tema que manejas vos en producción y tema de deportes, tema de la vida en general, al aire libre y vida sana? Volvió el fútbol europeo, Macu, después de la fecha de eliminatorias, caída de Bielsa, caída de Cristiano Ronaldo también. Ayer ganó el equipo de Messi, pero claramente lo vio desde las tribunas. Sí, perdón, me llamó la atención la veloz, claro, viste lo que es, ¿no? Messi debe haber salido del partido con Perú, se debe haber bañado y lo deben haber subido al avión, ese particular que tiene y lo llevaron, porque ¿cómo puede ser tan rápido? Al otro día ya estaba en la cancha. Increíble, también pasó con Dibu Martínez, el arquero de Aston Vila, que atajó como titular en la derrota hoy contra Wohlberg. No te puedo creer, no, Dibu es impresionante. Increíble, háblame un poco de la ovación de Dibu y lo que ha logrado, yo creo que desde Filiol en adelante no tenemos un arquero que tenga ese apoyo popular, ¿no? Exactamente, Macu, claro, tiene mucho apoyo no solo desde los futbolísticos, a mí tiene una personalidad que me parece que le atrapa a la gente, ¿no? Sí, exacto, es una personalidad así, te diría que medio agresiva, pero en favor de la selección nacional, entonces todos lo tomamos muy bien, ¿no? Porque, digamos, te como, te como, te como, te lo dice una persona que no te la bancás y te lo querés comer vos a él, pero ahora dice, te como participando de la selección argentina y, bueno, uno le da apoyo y lo quiere, ¿no? La verdad que es así la vida, ¿qué se llama? Sí, tiene una personalidad que le gusta al hincha argentino. Y después, Macu, después vamos a estar hablando de tenis, de la caída de Schwarzman, pero ya está Gabriel Zurdo en línea. Gabriel es consultor especialista en seguridad informática y riesgo tecnológico, escribe, está participando en medios, me encanta me encanta que esté en línea y saludarlo, y conversar con él. Hola Gabriel, soy Macu, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Macu? ¿Qué decís? Un placer, gracias por la invitación. No, para mí es un placer enorme, bueno, te vi el otro día, me pareció interesantísimo, me gustó como planteó Carlos la entrevista diciendo como que no entendía, bueno, acá somos dos, acá estoy también, aunque vos sabés que, yo te cuento, yo tengo mucha participación en Instagram, ¿viste? Tengo una cuenta en Instagram, hago notas hace ya como un año y pico, y tengo una buena cantidad de seguidores. Entonces la gente que cree que yo sé un montón de eso y no sé mucho de eso, entonces, por eso nos interesa, aparte, recién planteé un poco, ¿no? Las responsabilidades que tenés que tener, teniendo en cuenta que este celular que tenemos al lado es parte súper importante de la vida de todos, ¿no? Sí, a ver, te hago algunos paralelismos con mi posición. Yo no tengo redes sociales, no uso, ¿eh? Es como el que trabaja en una fábrica de chocolate... Casarrero, cuchillo de palo, no te puedo creer. Sí, señor, sí. Como soy totalmente consciente de lo que puede pasar y no es un metamensaje, es fáctico, es una realidad, y nos dedicamos a esto hace muchos años, no las usamos. Y lo otro interesante que dijiste claramente, igual que lo comentó el amigo Carlos Pagni, yo no sé, y te digo la verdad, nosotros, es más allá de que yo y el burro adelante y mi empresa, somos una empresa de tecnología, estamos convencidos, Macu, que esto cada vez tiene más que ver, no con lo tecnológico, sino con el comportamiento humano, con lo social y con la comunicación. Vos lo acabás de decir, mirá, nosotros tenemos clientes, bancos, empresas muy grandes, yo asesoro directorios, dueños de empresas que me dicen, mirá, vino el responsable del sistema, que es una persona confiable, y me trae un presupuesto para el año que viene, que en pesos son dólares, olvidate, es anecdótico, tiene un incremento del 25, 30, 40%, y no por inflación, sino por el crecimiento de la infraestructura y la demanda que tenemos en el negocio de automatizar y convertir en digital los procesos. Y muchas veces les pasa lo mismo que acabas de decir vos, no sé si realmente darle verosimilitud a lo que me están planteando, y termina siendo un acto de fe. Y esto, como prefacio, es autoexplicativo, la tecnología está yendo tan rápido, Macu, que pre-pandemia y casi en la puerta de la post-pandemia, la aceleración que experimentamos en aspectos tanto de evolución tecnológica o de inteligencia artificial, y especialmente en términos de ciberdelito, creció, se adelantó, viajó en el tiempo 10 años. Es decir, hoy estamos viviendo, y fíjate que hace poquitos días experimentamos una caída importante en la plataforma o las plataformas elegidas por la población mundial, como Facebook, 2.740 millones de usuarios, WhatsApp, 2.000 millones de usuarios, Instagram, 1.500 millones de usuarios, una caída que fue la más cuantiosa en términos de cantidad de países que se cayeron y cantidad de tiempo que duró, que a las claras evidencia que hay un desfasaje entre lo que estaba planificado y lo que ocurrió en la realidad con la pandemia de la mano, ¿no?, en los últimos 18 meses. En consecuencia, Macu... Sí. Sí, dale. No, no, dale. No, 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 que termina esa idea. No, que en consecuencia, uno de los factores que determinan esto es que a 18 meses vista de la pandemia, nosotros empezamos a ver, allá por el 15 de febrero, ¿te acordás, Macu, el mapa de la Universidad John Hopkins, que mostraban en círculos rojos los contagios de COVID y los fallecidos? Bueno, el ciberdelito, las estafas digitales y la interacción de las personas se disparó en dos ejes. En primer lugar, las redes sociales como plataforma para conectarte, sociabilizar, emprender, pero por otro lado, para engañar los ciberdelincuentes a la gente. Y en el otro eje, se dieron tres factores. El primero, la hiperconectividad. Estamos mucho más tiempo conectados que antes. Los argentinos, promedio, directo o indirecto, 9 horas 39 minutos diarios. El segundo factor es, tenemos muchos más dispositivos que antes. Hacé la cuenta, hagan la cuenta Marina, Rodrigo y los oyentes. Tenemos, no más dispositivos que hace 10 años, que hace dos años. En la Argentina hay 1,8 teléfonos por persona. En el planeta hay 7.500 millones de habitantes y 8.500 millones de teléfonos. Y el tercer factor es la amplitud que logró la pandemia de la franja etaria de los usuarios, de los usuarios digitales. Un nene hoy se inicia en TikTok el patio de juegos digital por excelencia a los 6 años y los adultos mayores digitales, como lo llamamos nosotros, lo que antes decíamos los abuelos, se hicieron amigos para cobrar sus saberes en home banking, hacer su empleaños y ver a los nietos. Claro. Fíjate, a ver, voy a empezar por esto último. Fíjate que las publicidades, tengo dos hijos publicistas, tengo tres, uno publicista, el otro estudia, el otro se dedica a otra cosa, pero están todos los bancos haciendo publicidades en donde el abuelo le habla al nieto, che, te voy a transferir, pa, 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 porque va por ahí ahora, ¿no? Claro, es que hay capas nuevas de mercado que, como te dije, pre-pandemia, no calificaban para ser un candidato para la venta. La realidad, mirá, ponele, Macu, voy a usar un término de barrio, de cafetín de barrio, una campana sanguchera a la tecnología, imagínatela. Hoy estamos todos adentro. Antes solamente se apuntaba a algún segmento etario o profesión y demás. Totalmente. Aparte una cosa, la publicidad hace años que le habla a los jóvenes, dejó de hablarle a la gente mayor. Y ahora la gente mayor empezó a ser protagonista justamente por esto, por lo que acabás de explicar. Y aparte hay, además, hay subsegmentos en la industria tecnológica. Hagan una referencia cada uno en su teléfono de la interacción que tienen con el dispositivo. Mirá, Macu, los argentinos usamos 3,5 aplicaciones intensamente por semana, sea WhatsApp, de mensajería o redes sociales. Usamos 4,5 grupos de WhatsApp intensamente por semana. Entonces, hay capas de advertisement o de avisos en donde hacemos clic permanentemente o recibimos lo que llamamos pulsión, una invitación a un acto reflejo de hacer clic sin pensar en qué. Simplemente porque hay una asociación, y esto también está analizado, estudiado, hay una relación simbiótica con lo mismo que se estudió con las maquinitas tragamonedas en la industria del juego. Los colores estridentes, la música, el acto reflejo de recibir un like o un corazoncito genera pequeñas dosis de dopamina, pequeñas, en pequeñas dosis, muy similar. Lo escribiste en clarina eso, lo leí y me pareció interesante lo que estás diciendo, porque aparte, viste que hubo en un momento, perdón que te interrumpí, Gabriel, pero viste que hubo en un momento que iban a sacar los likes, que decían los vamos a sacar porque viste que creaban todo esto que acabas de decir vos. Bueno, Instagram está en proceso, y fíjate que como todo está vinculado, y hoy afortunadamente vamos teniendo la posibilidad de enterarnos y aprendiendo. La semana pasada también, la semana que cayó WhatsApp, Instagram y Facebook, hubo una declaración de una ex empleada de Facebook en una comisión investigadora en el Consejo Norteamericano, se llama Franz Howden, que denunció que Instagram es conocedora del daño psíquico que genera en preadolescentes y adolescentes a la hora de cooptarlas respecto a su sentido de pertenencia y su autovaloración, si reciben o no reciben los likes. ¿Esto quiere decir que las redes sociales son malas? No. Quiere decir que esto se expandió de tal manera, generó tal capilaridad, Macu, relaciones horizontales. Vos tenés Instagram, y podés ser igual a alguien en Cuala Lumpur, en Asunción de Paraguay, y vivís en Munro, en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de la interacción social, es la misma, hasta los lenguajes son visuales. Que necesitamos regulaciones. Yo cuento dos casos que son sintomáticos, un poco duros, pero reales, para llamar a la reflexión de cómo esto nos atravesó en la pandemia. Y tiene que ver con un papá que nos pidió ayuda porque su nene en TikTok de 11 años recibía, de cada tres videos, uno que hablaba de autolaceraciones. Desarmá con un video, tipo tutorial, desarmá un sacapuntas escolar y con la hojita cortarte. Entonces, quiero decir, en la viña del señor hay de todo, pero tecnológicamente hablando, debemos nosotros, por muchas de estas cosas, y el crecimiento del 300% en el 2020 del ciberdelito y del 400% en los últimos 18 meses, debemos ser nosotros responsables de nuestra conducta, ya que las plataformas no llegan. Estamos hablando, Macu, de volúmenes en las transacciones que son enormes. Cuando yo te digo, imagínate, vos creés que el 2.740 millones de usuarios en Facebook se quejan o hacen un reclamo, con que sea el 1% son 27 millones de usuarios reclamando. ¿Te imaginás todo eso en una sola semana? No, es impresionante. Esto es mucho más complejo de lo que creemos. Hacia dónde vamos, la interacción digital va a ser, digamos, más cuantiosa. La industria lo está pautando. Tenemos proyectos... Yo no lo conté en lo de Pagni, porque... Y parame con el tiempo, porque no te quiero... No, 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 estoy escuchando para... Y estoy organizando el... A ver, el... Mientras vos hablás, estoy organizando la cantidad de preguntas que tengo para hacerte, porque no quiero que queden cosas importantes fuera de esta conversación. ¿Qué es lo que te debe haber pasado en lo de Carlos? Porque debes tener un tiempo obvio, ¿no? En la televisión. Claro, claro. Pero te decía, ¿hacia dónde vamos? Dicho esto. Nosotros estuvimos experimentando en un laboratorio de investigaciones nuestro con pañales conectados a Internet. Una app, te bajás, el pañal tiene sensores y te dice en tu teléfono, en tu iPad o tablet... Lo contaste, creo que lo contaste a esto en la televisión. Bueno, en la otra punta, hoy la industria pesada está ya utilizando cascos con sensores que miden hasta el estado de ánimo por una ecuación matemática que resuelve análisis químicos online en el casco. Si el operador de una máquina en una mina está deprimido, le bajó la presión o tiene fiebre online. Y eso puede ocurrir a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, se van a popular hasta 42.000, es el permiso que tiene Elon Musk, microsatélites repetidores de Internet alrededor del planeta. Se van a agregar, Macu, 200.000 millones de dispositivos conectados a Internet de acá al 2030. Autos que se manejan solos, lo pueden googlear, lo van a encontrar en YouTube. Licuadoras, ya hay lavarropas. El problema es quién pone la ropa afuera porque podés arrancarlo desde el teléfono si estás en el trabajo. Entonces, la automatización y digitalización es irrenunciable, no se puede parar. Lo que vemos que pasa es la ausencia de capacidades regulatorias y de coordinación entre países. Entonces, una potestad, no digo casi absoluta, pero sí cuando se habla de posición dominante de las plataformas, definitivamente es así. Los países, fíjate, un solo caso. Le prohibieron, le suspendieron la cuenta de Facebook a Trump, a un presidente, cuando Trump amenazó con, ¿no? Entonces, le prohibieron la comunicación a un presidente, sea bueno o malo, no interesa. Y en la misma línea, cuando Trump dice, voy a prohibir TikTok, ¿te acordás de eso? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Porque es un spyware que se inmiscuyó en la sociedad norteamericana y nos está espiando. La realidad, mi queridísimo Macu, es que esto lo hacen casi todas las plataformas. Las plataformas están mensurando y permeando nuestras conductas, lo que se llama el user behavior. Bueno, Rusia, hay mucho tema de Rusia. Esperá que te pregunto, Gabriel, está el tema chino ahora, ¿no? Que pusieron un tipo que es como un interventor de redes sociales en China. Sí, China tiene, hace rato ya que viene haciéndolo crecer, un ejército digital, llamarlo así, son veedores, 50.000 soldados digitales que monitorean con herramientas de inteligencia artificial la conducta de la población. De los 1.700, creo que son, habitantes en China, que lo que hacen es, millones, ¿no? Monitorean online las conductas y las tendencias en redes sociales y en las plataformas. China tiene una diferencia con Occidente, tiene varias, ¿no? Pero tecnológicamente hablando, tienen una plataforma central que se llama WeChat, que es asimilable a Facebook, Instagram, WhatsApp. Y que es la columna vertebral de la comunicación digital del gobierno, en donde claramente el archiparadigma del control ideológico está representado por ese gobierno y esa plataforma. Pero además de eso, tiene una avanzada mucho más capaz en términos de inteligencia artificial. China va mucho más adelante que Occidente, obviamente muchas de estas son suposiciones o cosas que observamos que no llegan a Occidente. Y esto es una opinión personal, toda la información, las tendencias, tienden a que en algún momento se fracture Internet y haya dos Internet. La de Occidente, la de Occidente y la de Oriente. Esto, cuando yo hablo de las guerras Estado-Estado, lo que está pasando a nivel ciberespionaje, Corea del Norte, el bloque Corea del Norte, China, Irán y Rusia. Esto es como la que viene a la luna, no al espacio, ¿no? Exactamente. Pero con una particularidad, la materia prima de esa carrera está a 15 centímetros de tu mano. Claro, totalmente. Que es tu dispositivo. Una recepción importante también para la gente que nos escucha. Yo a veces digo esto y se me queda mirando, y para muchos de los tecnológicos o que trabajamos en auditoría, en seguridad y consultoría, es algo totalmente natural. Cada uno de los íconos que tenés, esos 3,5 que presionás intensamente por semana, la recepción que tenemos que incorporar es, no están en nuestro teléfono los datos y las transacciones, están en algún lado, altamente probable que ese lado no sea ni siquiera la frontera de Argentina. Y debemos incorporar, Macu, sobre todo para papás, y la cantidad de imágenes y fotos y videos que incorporan de los chicos, que la ley del olvido no existe. Hoy vos podés, judicialmente, pedirle a Google que saque de su índice una foto o algo que te afecta. El índice para los más viejitos, como en mi caso, no sé, el tuyo, Macu, ¿te acordás de las agendas? No, yo, 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 vos no, vos sos un péndex, yo, yo, yo. Bueno, gracias por el halago, cuando me veas te vas a ver que no, personalmente, el voto hace milagro, no, mentira. Pero, ¿te acordás del índice de las agendas Morgan que usábamos cuando empezábamos a trabajar? Totalmente, sí. Bueno, eso es igual, conceptualmente hablando, al índice que arma Google para que encontremos las cosas. Vos podés pedirle a Google que te saque de ese índice y cuando googleás no va a aparecer lo que no querés ver. Sin embargo, va a persistir debajo de la línea de flotación todo lo que nosotros carguemos y subamos a Internet. Entonces, es muy importante ser reflexivos respecto de que, por ejemplo, ayer y solo ayer sacamos una alerta, que hay una banda que se dedica a pulular por consolas de juegos y plataformas que consumen nuestros chicos. Los chicos están teniendo, los pandemials, lo llamamos así, están tendiendo a usar plataformas que nosotros no usamos. En vez de usar Instagram y Facebook, usan Twitch, Discord, Gamebox. Hay una banda que lo que hace es, con herramientas de inteligencia artificial que se alquilan en la dark web, copian y pegan fotos que los chicos mismos publican en esas plataformas bajo la línea de flotación y simulan que el nene participa en una imagen porno y los extorsionan. Entonces, les dicen, si vos no haces tal cosa con tu hermanito o solo, voy a dar a conocer este video que tenemos tuyo. Nosotros lo llamamos delitos de vergüenza. Una criatura, por su condición, no sabe que está siendo abusado o extorsionado. Entonces, es muy difícil que lo comente uno de cada diez nenes denuncia antes de que tenga un problema serio y uno de cada cinco nenes tiene una altísima probabilidad de tener alguna especie de intento de abuso o acoso en el medio digital. Yo recomiendo siempre, traten de demorar, darles un dispositivo a los chicos que muchos papás nos dicen, no, bueno, pero si no le doy y el resto de los amiguitos tienen, traten de ser conscientes de esto porque hay mucho más incidentes de lo que creemos. Muy interesante. Todo lo que estás planteando, Gabriel, sos una máquina. Te quiero hacer una pregunta personal. ¿Qué estudiaste vos? Yo soy ingeniero en sistemas, pero me formé en una compañía global que más allá de mi instrucción académica, digamos, me entrenó en un montón de otras cuestiones que nunca me hubiera imaginado, que tienen que ver en gran medida con la comunicación y con los procesos de negocio. Teníamos una academia, con total modestia lo digo, yo trabajé en petróleo en distintos países, en bancos, en seguros, entonces tengo una formación muy amplia y trabajé en países como Filipinas, pasando por Estados Unidos y obviamente en la región, y después de 25 años me retiré y fundé mi propia compañía hace 10 años. Impresionante. A ver, voy a hacer un comentario doméstico, si querés, antes de hacerte dos o tres preguntas. Me impresiona el mundo de los celulares. Por ejemplo, cuando vos no te ves con una persona, pasan dos años, tres años, capaz que cuatro, o capaz que más o capaz que menos, pero te quiero decir, y vos te escribís, es como si lo estuvieras viendo, o sea, es una frecuencia esa que armás, es una comunicación que a mí me impresiona. Es decir, es como si vos estuvieras viéndote con el flaco, con la mina o con quien sea, tomando un café, qué sé yo, una vez por semana. Eso me impresiona como parte buena de la comunicación. ¿Cómo lo ves a eso? Técnicamente tiene una explicación. Eso está pensado, está diseñado, y desde la perspectiva de los análisis que hacemos se llama efecto Google. El efecto Google tiene que ver con lo siguiente. Hay una inducción a que... Antes te hago una pregunta a vos, Macu. ¿Es probable que te acuerdes el teléfono de tu casa de cuando eras chiquito? Yo sí, probablemente sí, me lo acuerdo, obviamente. Me acuerdo el teléfono de cuando vine al primer departamento de Buenos Aires. Bueno, por ejemplo. Ahora, si yo te digo, decime el teléfono de tu productor. No, ni idea, ni idea. Bueno, ahí está, ese es el efecto Google. Entonces, hay una concepción de que una porción de nuestra memoria y de nuestra capacidad cognitiva se traslade al dispositivo. Espero que no sientan que los estoy delirando, pero esto es real. La industria estudió esto, igual que el rolido de Instagram con el dedito para arriba, en sintonía con la palanca, ahora es un botón, de las maquinitas tragamaneras, lo que fueron a algún casino o fueron a Las Vegas alguna vez. Entonces, ese tupperware tecnológico, ese repositorio que tenemos a 15 centímetros de la mano permanentemente, es el que nos vincula, como dijiste vos, a nuestra emoción, a las imágenes, a la permanencia inalterable de una foto y de lo último que le escribimos, tiene que ver con hacer un rinconcito, construir un rinconcito de nuestra memoria en un dispositivo que, desde el punto de vista analítico, asombra lo siguiente que te voy a decir. Nosotros le preguntamos, como parte de nuestras investigaciones a la gente, por qué, por ejemplo, aceptaría llegar tarde al trabajo o a una reunión de trabajo, si se olvida, un medicamento, los documentos, la billetera, plata o el teléfono. El 78% nos dijo el teléfono. Le preguntamos a la gente quiénes manejan realmente mientras, quiénes usan el teléfono mientras manejan, especialmente WhatsApp. El 65% nos dijo que sí, que manejan mientras miran el teléfono. El 24% de los hombres mayores de edad en actividad laboral nos dijo que lo primero que hacen antes de lavarse los dientes y hacer pis cuando se levantan, y lo último que hacen antes de darle un beso a la pareja y al Bobby es mirar el teléfono y WhatsApp. 25% de la gente nos dijo que en un templo o en una iglesia no pueden evitar mirar por lo menos una vez el teléfono. Hay un dato que vos decís WhatsApp y yo te digo, para la gente que usa Instagram, esto lo tengo medio medido yo caseramente, yo mando un mensaje, incluyo a mis hijos acá, mando un mensaje por Instagram, me has respondido bastante rápidamente, mando un WhatsApp, ya no es tan rápido, me parece que el WhatsApp queda segundo para la comunidad de Instagram, me parece. Sí, está segmentado dependiendo cuál sea tu primera aplicación, está claro. Ahora, está muy bueno el punto porque hoy difícilmente recibas una llamada de línea, sea por WhatsApp, difícilmente contestes un mail. El mail está concebido como lo leo, lo miro y cuando tengo tiempo lo contesto. Un mensaje directo de Instagram, de Facebook, un WhatsApp, un Telegram, es casi instantáneo. Entonces, esto es lo que... Mirá, el número, Macu, de WhatsApp que se envían por día es de 100.000 millones. Claro. 100.000 millones de WhatsApp. Por eso, volviendo al inicio, uno de los datacenters que tiene distribuido por el planeta Facebook, la compañía, que es la misma, Instagram y WhatsApp, el de WhatsApp, uno de los más grandes WhatsApp, está en Irlanda, son miles de servidores que están en datacenters que tienen 200.000 metros cuadrados. Es decir, Facebook se fue a un datacenter a 112 kilómetros del polo norte para ahorrar energía porque el calor que disipan estos miles de servidores atendiendo todos nuestros mensajes de Instagram y de WhatsApp es tal que se ahorran en lugares en donde la temperatura promedio anual es de 24 grados bajo cero, el 35 o 40% del costo eléctrico. Entonces, te quiero decir, la potencia que tiene esto. Impresionante. Las capacidades. Vos me hablas de cosas enormes y yo te hablo de boludeces que vemos todos los días y me encanta esta conversación. Te pido disculpas a ese término que le acabo de poner porque yo, por ejemplo, te digo, a mí me impresiona, me encantó lo que nos contaste recién, me encantó lo que nos contaste, cómo los ingenieros dijeron, che, pongamos estos servidores acá porque vamos a ahorrar energía. Me encantó. Ahora, yo te digo, ¿cómo este mundo que no estaba preparado se preparó para la amistad virtual, por ejemplo? Yo tengo, no te digo cientos, pero tengo decenas de amigos que quiero y que no los conozco. ¿Me explicás eso? Sí, a ver, no nos preparamos para eso. Nos invitaron compulsivamente, digámoslo así. Hay una falsa sensación y en origen la vinculación digital fue uno de los primeros objetivos de las redes sociales. La realidad es que la primera expresión de por qué me subo a Facebook o por qué tengo Instagram fue vincularme con gente. Uno de los objetivos, Macu, ha sido colectar información de nosotros. Nosotros lo calificamos, se llama industria de la vigilancia. Esto es una observación o un punto de vista personal, ¿no? Yo, como te decía, no tengo redes sociales, no uso. No, no lo puedo creer todavía, pero no tengo tiempo, no vamos a tener tiempo de analizar esa parte, lo haremos otro día. Entonces, te lo cuento o te lo explico con un ejemplo extremo. Cuando viene, y esto es uno de los métiers principales nuestros, sobre todo a nivel de empresas y gobiernos, ¿no? Viene el papá de una nena, Instagramer, 15 años, muy talentosa, y nos dice, mirá, mi hija tiene 300.000 seguidores. Recibe de 6, 7, 8 usuarios, periódicamente, una propuesta de mirá mi miembro viril, te mando una foto. El teléfono de la nena estaba en Instagram porque era una cuenta business, porque representaba un par de marcas. Entonces, ahí es donde se produce el crack respecto de lo que vos decís. Esto de, la primera pregunta que le hizo uno de nuestros analistas al papá para contener a la nena fue, pero su hija conoce a sus seguidores, y el papá con total sentido común, dijo, no, flaco, no puede conocer a 300.000 seguidores, no saben quiénes son. Y esto es lo que explica esta invitación compulsiva de la cual no nos dimos cuenta. Instagram tardó 21 días en determinar que esas 8, no me acuerdo si eran 8 o 7 cuentas, fates, pertenecían a una misma persona física, y era un delincuente. El delincuente, que era un depredador sexual, que hacía esto permanentemente con otras nenas, Instagramer, tenía un objetivo claro, nunca fue identificado físicamente, que es un gran problema que tiene el mundo digital, no lo quiero negativizar, pero es una realidad y prefiero advertir. Cuando vos tenés, Macu, un motochorro o un boquetero, las fuerzas de seguridad tradicionales saben que en algún momento repitió un patrón de conducta y lo pueden ir a buscar a una guarida, en el formato digital, para cualquier tipo de engaño, de sextorsión o fraude económico, hostigamiento y espionaje, el ciberdelito se aprovecha de lo mismo de lo que, entre comillas, se aprovechó la industria para invitarnos compulsivamente a hacernos amigos digitales y se llama Mesa del Ciberdelito. Esa mesa tiene tres patas bien firmes y una en clenque, un palo escoba, un palo medio flojito. Las tres patas bien sólidas, Macu, son el anonimato, la suplantación de identidad y la posibilidad de fabricar una identidad sintética. La cuarta somos nosotros, el factor humano que cada vez actúa en pro de facilitar información que es susceptible de ser utilizada para dañarnos. Qué increíble lo que decís, qué increíble. Te hago dos preguntas o tres últimas. Una es, planteaste muy bien al principio que en este tiempo de pandemia, la tecnología y las redes y todo este mundo virtual se aceleró 10 años. Explícanos un poquito eso. Claro, a ver, a partir de la pandemia, el COVID y el fenómeno, un experimento global que nos metió acá, en casa, en muchos países del mundo, pero bueno, especialmente en Argentina. Sí, en un año y medio, más o menos, adentro. Bueno, yo no sé si te acordás, Macu, que Google construyó, junto con un par de marcas más, algunos fabricantes de teléfonos y de tecnología, un reporte que se llama Mobility. Sí, a partir de ese reporte, Google le explicó, le informó a los presidentes y a los gobiernos del planeta quién se movía de la casa y quiénes se desplazaban. A partir de tu Gmail y tu conexión satelital. A ver, el poder que tiene hoy, siempre cuando digo esto me acuerdo de alguna referencia a algún periodista como vos, como los del medio, cuando decían la información es poder. Bueno, muchachos, reconozcamos, la información la tiene la industria tecnológica. Es decir, que una compañía de tecnología que tiene 18 años de antigüedad, le informa al gobierno si te moviste de tu casa o no. Con el subtítulo de, igualmente están anonimizados, se dice. O sea, le informamos quién es, y en volúmenes, pero no le decimos nombre de apellido. Pero ellos tienen el nombre de apellido de quién está en la casa y quién no. Saben más que nuestras mujeres, o sea, que nuestras madres, o que... Es increíble. Entonces, eso como disparador hizo que pasemos de ver una página web y comprar algunas cosas a disparar nuestra conducta de hiperconexión y les doy pautas para que se vean en un espejo. Miramos series, Netflix sabe cuántas veces nos levantamos a hacer piso, a hacernos un café, o agarrar un pedazo de chocolate los sábados a la noche, por el patrón de conducta que tenemos de cuándo ponemos pausa, cuándo arrancamos, a qué hora, y cuándo es la próxima vez que vemos series. Esto es práctico, no es un cuento. Pasamos a tener sexo virtual, según algún funcionario. Las plataformas de citas digitales se dispararon. Aparecieron 20 nuevas, por lo menos. Bueno, compra de supermercado, la gente se volcó obligadamente, si nunca había hecho compras en e-commerce, a hacerlo. Mirá, un dato revelador, ¿sabés cuál es, Macú? Las grandes superficies de tiendas en el hemisferio norte calculan que en los próximos 10 años, después de la pandemia, las superficies se van a reducir a la mitad. O sea, los supermercados, los shopping, van a reducirse a la mitad a partir de este impulso de los 10 años. Entonces, fíjate qué sintomático que es. Los chicos, los pandemias, antes se conectaban para jugar en la Play o en la consola de juego. En la pandemia hicieron todo. Estudiaron, colegio, su cumpleaños, ver a los abuelos. Mi nene más chiquito, que tiene 11, tomaba clase de fútbol. O sea, el profe de fútbol, como no lo pudo ver durante no sé cuántos meses, le dabas clase por Zoom. Entonces, eso es lo que generó una populación de plataformas que aparecieron y una invitación, otra vez, obligada, compulsiva a no podés ir al supermercado porque te vas a morir, tenés que comprar por e-commerce. No tenés que ir a un boliche a conocer a una persona, conectate a e-Harmony, que es como Tinder. Y me causa, digamos, extrañeza contarlo, porque ya lo conté varias veces, pero hay algunos que no me lo creen. Hay un montón de plataformas de gente que en la soledad de su casa se tentó a conectarse a un sitio de contenido erótico. Mirá cómo es el patrón de peligroso, pero que explica esto también. Hay bandas que lo que hacen es clonan las páginas de Instagram y los contenidos de señoritas que publican toda su vida, desde que comieron una pizza de muzarella hasta que sacaron una foto en valla, clonan esas fotos, mismo nombre con un guión bajo agregado, y simulan tener un OnlyFans falso, que en realidad la víctima no sabe en qué. Claro, totalmente. Hubo un crecimiento de ese tipo de... Lo que contaste de los chicos, es lo mismo. Exactamente. Entonces, esto es lo que motivó, entre otras cosas, esa aceleración. Por eso, en parte la consecuencia es las caídas que tuvimos en los últimos meses. Siete veces se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook, no nos dimos cuenta. Bueno, eso es lo último que te quería preguntar. Gabriel, la última pregunta que te quería hacer, y ya no tenemos tiempo, a ver si podés resumir. ¿Qué pasó con esas siete horas? ¿Por qué se cayó así el mundo? ¿Y por qué se cayeron todas las aplicaciones estas? Mirá, en primer lugar, para que también estemos en línea, con certeza no lo vamos a saber porque no lo van a reconocer. Todo lo que tenemos son información perimetral y una declaración formal. Técnicamente lo que pasó fue una falla de enrutamiento por un error humano. ¿Cómo funciona esto? Yo decía, miles de servidores. Los servidores, como cualquier cosa de la vida, se van rompiendo, apagando, fallando. Hay una metodología con un software que se llama Border Gateway Protocol, que lo que hace es, te reenruta, o sea, te da otro camino para conectarte al servidor cuando ese servidor falló o salió de servicio. Bueno, esa solución de Border Gateway Protocol es configurada por una persona. La configuraron mal, se cayó. Cuando empezaron a fallar servidores, nunca se levantó un camino alternativo y se cayó todo. Como digo siempre, las máquinas no se equivocan. ¿Es algo que se hace diariamente? Porque eso se hace diariamente, digamos, esa acción que resultó una falla. ¿Se la debe hacer una persona diariamente o fue una única vez? No, eso es 7 por 24. Es la infraestructura que necesita, lo que se llama el tiempo de latencia, que es cuando vos mandás un mensaje o apretás Enter y te devuelven un resultado en miles de servidores y miles de millones de usuarios, es 7 por 24. Yo a veces digo esto y la gente me mira. La aplicación que usás, Macu, de Instagram, cuando entras por el teléfono y entras por la PC, son plataformas diferentes. Ni siquiera es el mismo sistema, velo así. Entonces, el conglomerado, la complejidad que tienen, y por ahí de para otra charla, las lagunas tecnológicas, hace que la demanda de soporte y mantenimiento cada vez sea más intenso. Esto es todo el tiempo estar manteniendo funciones que están robotizadas y como digo siempre, para cerrar y agradeciéndote el tiempo, las máquinas no se equivocan, los que se equivocan son los hombres. Gabriel, interesantísimo lo que nos explicás, seguramente el sábado que viene o el otro te vamos a molestar nuevamente. Y te agradezco, estás en una industria increíble, así que vas a tener un montón de trabajo y ya lo tendrás, ¿no? Así que te agradezco un montón esta charla y encantado de conocerte y de charlar con vos. Lo mismo, un cariño y buen fin de semana para todos. Gracias. Ahí estaba Gabriel Zurdo, y no nos metimos en el ciberdelito, en la profundidad del ciberdelito, hubo un montón de temas que no pude, realmente que no pude tocar porque no había tiempo. Ahí estaba Gabriel Zurdo, consultor especialista en seguridad informática y riesgo tecnológico, seguramente sábado que viene o el otro lo estamos convocando nuevamente. Tenemos comerciales y volvemos. www.ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Jordano y Bodar Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como setecante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que aunar fuerza de todos aquellos argentinos que creemos en otro país y que tengamos como meta trabajar todos los días para que ese país que le dejamos a nuestros hijos sea mucho mejor que este. Porque la única vida que tenemos para vivir es esta. Esa es la única vida que tenemos. Y no la podemos desperdiciar. No la podemos desperdiciar. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidato a Senador Provincial por la Quinta Sección Electoral. Horacio Tacones. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Con la superpromo Hogar de Alarmas Comagüe, podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes. Aprovechá ahora que te bonificamos los primeros tres meses y empezás a pagar a partir del cuarto. El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas. Elegí Comagüe. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. ARCOR. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos. Iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Presidente López. Los anunciantes, si seguimos el programa, fue una nota larga, lo reconozco, pero fue súper interesante, me encantó. Así que lo vamos a contactar nuevamente, producción, a Gabriel Zurdo, para que nos siga contando de las cosas importantes que hay que tener en cuenta al momento de comunicarnos en redes sociales o con nuestro celular o al momento de poner fotografías o las cosas de manera digital que después quedan y nunca más se van. Así que hay que tener mucho cuidado. Marina. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim, donde podrás consultar a un médico los 365 días, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400 en Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Seguirlas en Instagram en arroba de S Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Todo este fin de semana festeja con la promo del fin de De La Madre, regalando o compartiendo. Por ejemplo, 30 piezas del combinado Sushi Club más 2 mom de 187 mililitros o si no también tenés el de 60 piezas más un mom de 750 mililitros a un precio especial. Esto es exclusivo para Daily and Take. Si ingresas en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online, allí acordate también que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Síguilos a los chicos de Sushi Club. Estás en Instagram, arroba Sushi Club guión bajo ar y entérate de todas las promociones. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente? En calcio, vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse. Súmate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor. Con dos pastillas de goma al día, simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y recordamos, Macu, como decías al comienzo del programa, que pueden escucharnos en todas, por ejemplo, en todas las plataformas. Hablábamos recién de internet. Bueno, en Spotify, Ecomedios Entrevistas es el canal donde pueden volver a escuchar las entrevistas de la barra y de toda la programación de Ecomedios, por supuesto. Pueden escucharnos en vivo en Ecomedios.com o si no también a través de nuestro canal de YouTube, que se llama también Ecomedios o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Pobre, estás resfriada, pero está saliendo muy bien. Igual está saliendo bien. Le ponemos todo. Sí, gracias. Graciana Yrigoyen está en el rubro inmobiliario, trabaja en Renmax. Y bueno, ahora vamos a conversar con Graciana sobre cómo está ese mercado, ¿no? Es decir, cualquiera antes de la pandemia, antes de este periodo, de este gobierno nuevo de Fernández, decía, bueno, yo tengo mi casa, vale tanto. Pero viste que el mercado está dolarizado, así que vale tantos dólares. ¿Qué pasa con esos inmuebles que tenemos, los que tenemos la suerte de tener una casa, un departamento? ¿Qué pasa con aquellos que se quieren comprar una casa, un departamento? ¿Qué movilidad tiene? ¿Qué valor tienen esos inmuebles? Si se ha perdido, si no se ha perdido, el valor del dólar. Hay todo un lío ahí. Y bueno, y ese mercado inmobiliario que como la construcción y como todo durante 2020 se cayó, se desplomó. Bueno, era un poco interesante hablar con Graciana sobre todo esto. Graciana, ¿cómo andás? Soy Macu. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Todo muy bien, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, para mí también es un gusto hablar con vos. Bueno, a ver, vos estás todos los días en esto, desde hace cuánto. ¿Qué ves? ¿Qué viste en el 2019, por ejemplo? ¿Qué viste en 2020 y qué ves en 2021? Así, si pudieras y como si fuera que estuvieras en un avión mirando lo que ves hacia abajo. Hay muchas argentinas, eso es una verdad, ha cambiado mucho en los últimos años y la pandemia ha cambiado en cuanto a, por ejemplo, desde Capital Federal o Zona Norte. Hubo momentos de la gente que quiso irse para Zona Norte y ahí, bueno, fue un boom hacia ese lado, los precios en capital, la ley de alquileres ha incluido demasiado porque mucha gente quiso poner los departamentos a la venta y si hay muchos departamentos a la venta y pocos compradores, los precios son bajos. Y que las personas acepten que el valor de la propiedad no es el que era, tal vez, 2017, 18, 18, 19, no es tan fácil. Pero bueno, el año pasado los índices de la construcción fueron muy bajos, se desplomaron mucho, entonces la gente compraba terrenos en Zona Norte y construía. Así que eso ha sido lo que ha generado la pandemia, ¿no? El huir hacia estos barrios. Claro. Tengo una consulta, por ejemplo, la persona que tenía un bien, un departamento, una casa, un inmueble, vamos a suponer 2018, 2019, que salía, pongamos una cifra, 50 mil dólares. ¿Qué pasa con ese inmueble a 2021? ¿Se vende, no se vende, perdió valor, ganó valor? ¿Cómo lo ves? Siempre la pregunta es, ¿para qué? La realidad es que perdió, en este sentido. Si esa propiedad valía 50 mil dólares, hoy tal vez vale 20% o menos. Se perdió bastante. Pero si esa persona, con esa propiedad, se quiere agrandar o quiere comprar otra cosa, es que se mantuvo porque todos bajaron parejo. ¿Me explico? Entonces, si todos bajamos parejo, a vos, eso de 50, te quedaron, por decirte, un número, 40. Pero lo que vos querés comprar también bajó. Entonces, si vos necesitas agrandarte, necesitas vender para comprar otra cosa, sigue siendo el momento y los precios están a la baja. Entonces, no hay que esperar mucho más. El que no quiso vender el año pasado, hoy la ve peor, porque quiere bajar y es tarde para bajar lo que no quiso bajar en su momento, ofertas que han rechazado. Me han llegado clientes que dicen, rechacé una oferta el año pasado y hoy me quieren morir, porque ni a ese precio lo puedo vender hoy, ni menos que eso. No es un mercado fácil, pero si vos pones la propiedad en el valor, que es lo que hacemos nosotros en RIMAC, se vende. Nosotros sí le seguimos vendiendo, a pesar del contexto y a pesar de todo. Pero hay que hacerlo entender a la gente que eso es el valor que tal vez ellos consideraban en otro momento, si lo tasaron hace tres o cuatro años, no son los mismos valores. Es muy de nosotros, eso de los argentinos, me incluyo, en donde vos por ahí ponés un valor altísimo y después te recontra arrepentís. Me pasa todos los años, este 2021 no fui, pero yo siempre voy a Pinamar a hacer radio, fui a Punta del Este durante tres años que me contrataron, pero los últimos años he ido a Pinamar, vivo en Pinamar, Cariro, la zona. Y entonces pasa eso, que cuando vas y averiguás las casas y los departamentos están altísimos y después los empiezan a bajar porque se dan cuenta que no pueden sostener y que no tienen ofrecimientos, ¿entendés? Después viene el arrepentimiento. Claro, pero por eso. Hoy el tiempo es dinero. En estos últimos dos años, por lo menos, de pandemia, el tiempo fue dinero. La gente que no se oferta, tal vez, por un poco menos del valor publicado, en ese momento, hoy se está arrepintiendo. Y lo tiene que bajar mucho más. Por eso, que tiene que vender hoy, si tiene que vender para comprar otra cosa, que lo haga porque las ofertas están siendo agresivas también. Ronden entre un 5 y un 7% máximo. Entonces, están siendo bastante agresivas. A ver, a ver, repetí esos 5, 7%, ¿qué sería eso? El margen de negociación de lo que vos publicas hasta lo que se cierra, finalmente, entre la oferta que hace y demás, son entre un 5 y un 7% del valor de publicación. ¿Cuánto es el estimado metro cuadrado? Eso depende de la zona, ¿no? ¿Cuáles son las zonas, ni hablemos de Puerto Madero, pero cuáles son las zonas de metro cuadrado más caras que tiene Buenos Aires y Gran Buenos Aires? Yo me manejo más lo que es Ciudad de Buenos Aires, pero los barrios más solicitados, y que siempre han sido de que todo el mundo los quiere, son Belgrano y Palermo y Recoleta. Esos son los clásicos barrios más demandados, la zona caliente. Hoy barrios como Colegiales, Catarita y Jodlan, son barrios que se están subiendo bastante el valor y se están rehaciendo, reinventando. Son barrios que ahora están siendo condicionados, por ejemplo, a Colegiales, ¿no? Vos sabés que eso debe tener que ver también con el desarrollo comercial, de gastronomía, también de tecnología, ¿no? Hay barrios que están, acabás de mencionar algunos barrios muy interesantes, que vienen creciendo mucho de la mano de esas industrias, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Van acompañando, el rubro inmobiliario, el rubro gastronomía, unipo y demás, van acompañando y van yendo a ese lado. Son lugares que son dentro de la capital federal, barrios, fueron siempre barrios, y que ahora están llevando algunas construcciones de inversiones para ese lado, lo cual, calculo que a mi entender, le hace bien, está bueno. Y hay mucha gente queriendo estos barrios. Graciana, hace un rato hablabas de la importancia de la ley de alquileres y mucha gente que se largó a vender. Explícanos un poquito esa ley de alquileres y qué incidencia está teniendo en el mercado. La ley de alquileres vino a complicar y perjudicar tanto propietarios como inquilinos. Es una ley que los contratos ahora son a tres años en un país inflacionario, no tengamos este contexto, ¿no? Que es muy importante. Es un contrato a tres años y no sabés por tanto vas a poder aguantar hasta el año que viene. Esa incertidumbre la gente no lo quiso y puso sus propiedades a la venta. Entonces, hay pocas propiedades y mucha gente para alquilar. Y los valores están infladísimos. Pero por la misma incertidumbre, porque el Estado se metió en algo que no se tenía que meter. Queriendo beneficiar, no hace quién. Se prejudicaron todos. Hoy hay monoambientes que se están alquilando un 40 o 45 mil pesos. Es una locura para todo el mundo, porque los salarios no subieron, porque al propietario hoy es un montón, pero el año que viene no va a hacer nada. Conocimos los índices de inflación ahora, 3,5%. Entonces, no sabés. Porque tenés el índice que se toma para aumentar, es al año que viene mitad de inflación y mitad de aumento de salario. No lo sabrás hoy en la Argentina. Las dos últimas preguntas que te quiero hacer. Para los que no estamos acostumbrados a comprar y a vender departamentos o casas o terrenos, lo que sea. ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer? A ver, una persona que intenta vender o quiere vender un departamento, ¿cuáles son esos trámites que tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener en cuenta, Graciana? Nosotros pedimos informes de dominio y inhibición de la propiedad, y luego trabajamos en conjunto con los escribanos que se designan. Puedes tener que depender de COTI, ELITI, todos formularios, y después se tiene que pagar la escrituración por el valor de la propiedad. Pero no son muchos los trámites. En general, los agentes inmobiliarios, junto con los escribanos, son los que nos ponemos de acuerdo para facilitarle al cliente, porque tampoco tiene por qué saber hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasó en este tiempo de virtualidad? ¿Cómo se hacían? Porque, digamos, acá se necesita un escribano, se necesita ir a firmar. ¿Cómo hicieron durante este tiempo las inmobiliarias, o ustedes? Y bueno, mirá, apenas se cerró todo, todo quedó paralizado. Así que al principio era nada, o se iban fijando fechas a futuro, dependiendo de cómo iban abriendo. A medida que se fueron abriendo, algunos se hicieron en dormicillos particulares, otros en escribanías, pero entrando de a uno, teniendo todos estos protocolos de hoy en día, pero se encontró la forma. Desde una casa, algunos estudiando afuera, otros adentro, limitando la cantidad de personas que no sean las mínimas e indispensables. Se han hecho poderes para que a veces no tengan que venir ciertas personas y que ven al menos. Bueno, se han podido rebuscar dentro de las normas que hubo, pues fueron cambiando, dice que iba liberando actividades de a poco. Claro. Pero lo hemos podido llevar bastante bien, y hoy se están haciendo. Creo que el último número son 2.700 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires. Así que algo se está haciendo, pero lo que hace que no se venda y esté mucho mal, entonces es consensual el valor del mercado, que el propietario entienda esto, de que el valor de la propiedad es uno, y no, inflarlo no le sirve de nada hoy en el día. Totalmente. Y lo último que te quiero preguntar es cómo ves el mercado presente y futuro de los próximos meses. Mira, ahora roguemos que el año que viene, viste, estamos en un momento de elecciones, no es un momento fácil, la gente cuando hay elecciones y movimiento del dólar, ahora venimos bastante bien con eso, pero esto es muy expectante, están a la expectativa. Pero nosotros seguimos trabajando como si nada pasara. Es así, estamos en un contexto, pero tenemos que seguir trabajando y adelante, como todos, pero bueno, haciendo entender esto, y esperen, robando, y en algún momento vuelvan los créditos bibliotecarios, que es lo que hace que la gente pueda acceder y comprarse su casa y su vivienda, como todo país normal, como debería ser. Absolutamente. Graciana, te mando un beso enorme, te agradezco la atención de este panorama que nos das de lo inmobiliario, de la industria inmobiliaria, de cómo están las ventas y las compras, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, desde ahí, desde RIMAX, donde trabajas vos. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Chao, gracias, Graciana. Graciana Yrigoyen, que nos dio un panorama muy interesante sobre el panorama que se ve inmobiliario. Tenemos comerciales con Marina y volvemos. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim, donde podrás consultar a un médico los 365 días, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Podés seguirlos a los chicos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Todo este fin de semana, atentis, festeja la promo del fin de de la madre regalando o compartiendo 30 piezas del combinado Sushi Club más dos mom de 187 mililitros, o si no también tenés el de 60 piezas más un mom de 750 mililitros a un precio especial. Esto es exclusivo para Deli & Take. Podés meterte en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acordate que también es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminem. Podés seguirlos también en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y entérate de todas las promociones. Sushi Club está reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante, Macu. Muchas gracias, Marina. Le pido a Max von Der Heide que está en línea que me espere un segundito que más que un segundito son dos, tres minutos que tenemos comerciales y enseguida volvemos. Max, por favor. Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Movilizadas conquistamos la legalización del aborto Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste Con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Con la super promo Hogar de Alarmas Comahue podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes Aprovecha ahora que te bonificamos los primeros 3 meses y empezás a pagar a partir del cuarto El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas Elegí Comahue Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos al edde para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega VagóMás activamente Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria VagóMás Más voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Bueno ya son las 14 y 19 voy a saludar a Max Fonderheide abogado el doctor Max que está en línea un lujo tenerlo en el programa ¿Qué haces Max? ¿Cómo andás? Coach por supuesto Hola Max ¿Cómo andás? Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo de verdad de verdad Tanto tiempo y bueno mirá fijate que estamos haciéndolo así que estoy contento Muy bien sí llegó y bueno en el momento perfecto tenía que ser ahora Totalmente Escucha Max vos que sos un coach de primera así de primerísima ¿Cuáles son ¿Cuáles son los temas de qué estás hablando con tus alumnos con tu gente? ¿Qué te está llamando la atención y qué digamos cuáles son los temas importantes? Te lo paso a vos a la pregunta digamos si tuvieras que organizar de lo importante hacia abajo ¿Qué es lo que están hablando con tu gente con tus escuelas con tus alumnos con tus clases etcétera? Mira temas te lo pongo en uno el cambio ¿No? El cambio la incertidumbre entre ese cambio de las cosas siempre cambiaron pero ahora con la pandemia como que se agilizaron esos cambios entonces esos cambios pueden ser cambio de trabajo cambio de pareja cambio de lugar donde vivir y todos esos cambios también generan esa incertidumbre el cambio genera también mucho miedo ¿No? y hay todo un proceso ¿No? bueno donde conversamos y los proponizamos pero hay múltiples temas pero si tuviese que elegir ahora uno diría eso cambio y miedo al cambio por un lado y por otro lado mucha gente que se está escuchando más que antes ¿No? antes quizás escuchaba la cabeza a lo que tenía que hacer conforme a lo que los demás piensan qué es lo que los demás quieren venir qué es lo que tengo que hacer no el deber hacer ahora hay mucha más gente esto lo que yo estoy percibiendo de que se está preguntando bueno qué quiero hacer ¿No? qué quiero hacer de repente se encuentran no importa 30, 40, 50, 60, 60 la edad que sea haciéndose una pregunta que es básica qué quiero hacer de mi vida ¿Viste? más allá de lo que no, mira hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto y de repente se encuentran de que no sé si hay que hacer eso de repente hice tonto eso y no sé si exploto de alegría quizás siento más un vacío bueno entonces empezar a conversar de esas cosas sale mucho eso es por tirarte uno pero bueno sí, sí, sí totalmente me imagino que hay otros más te voy a hacer un juego te voy a leer algunas frases que tenés en tu Instagram Max dale O-B-D-H síganlo que es súper interesante lo que escribe y lo que lo que propone Max y tus reflexiones la última que pusiste tiene 906 me gustos con lo cual ha sido muy vista y muy atractiva dice la relación más importante de tu vida es con vos mismo no la arruines eso me encanta porque hay veces que uno tiene un un boicot permanente contra cosas de uno cuando digo uno me estoy mencionando a mí pero también creo que a mucha gente le pasa que uno se boicotea explícame un poquito esa frase la leo de nuevo la relación más importante de tu vida es con vos mismo no la arruines sí mira esto a ver cuál era qué era lo que busqué con esto también hay que tomar conciencia porque muchas veces buscamos somos muchos a mí me pasa también de buscar mi valor afuera buscar que me quieran que me valoren que me amen en amigos parejas padres compañeros lo que fuera y a veces nos olvidamos por eso esto te decía lo de tener ser y lo de tener a veces nos olvidamos nosotros mismos qué es lo que yo quiero qué es lo que estoy sintiendo y a veces no lo tenemos tan claro o es claro no lo tenemos claro porque pensamos qué es lo que los demás esperan de nosotros o qué es lo que hay que hacer ¿viste? entonces de ese lugar como que nos vamos alejando más de nosotros mismos y te traigo algo más muchas veces yo te digo qué es el amor propio desarrollemos y lo que yo estoy viendo en los cursos que yo traigo el amor propio de otro lado y el egoísmo cuando lo cuando lo explican bueno me la contaba el amor propio por ejemplo pensar en mí bien egoísmo pensar en mí entonces cuando son antagónicos terminan y dicen bueno ¿cómo podemos explicarlo? porque está contenido por eso es lo que quiero es lo que tengo es lo de adentro es lo de afuera entonces es empezar a veces bueno yo soy egoísta porque pienso en mí y quizás sí y si pienso en mí también es amor propio ¿cuál es la diferencia? y parte de lo que sale de los cursos que te lo simplifico en algunas cosas es quizás uno tiene que ver con pensar solo en mí y el otro tiene que ver el pienso en mí también pienso en los demás y me priorizo eso tendría parecería que tiene que ver más con el amor propio me priorizo pero no dejo de pensar y estar atento de mi entorno no sé cada uno de la familia lo que le pasa al otro y elijo esta es la otra parte elijo lo que quiero en cambio el egoísmo me tiene que ver más con pensar en uno mismo sin que importe lo que le está pasando a los demás bueno esto es nada para profundizar pero esto del amor lo que tiene que ver con el amor propio si yo no me amo difícilmente voy a brindar esa mejor a los demás lo que seguramente haga es daría a buscar hay que quererse vos sabes que en forma práctica desde alguien que no es coach que soy yo es decir muchas veces cuando querés que te quieran o querés caer bien y esas cosas hay veces que vos decís pero pará porque yo me estoy criticando mucho porque yo me estoy diciendo muchas cosas que no me tengo que decir primero me tengo que tratar bien yo para poder hacer que la gente después tome la mejor versión mía ¿no? o sea creo que también va por ahí sí totalmente va por ahí y te sumo a veces decimos hacemos cosas también por decir quiero que no sé que nacerte alguien o que agradar a un determinado grupo y terminamos haciendo cosas que no tienen que ver con nosotros mismos de repente dices ¿por qué hice? o dije esto no sé si te pasó de repente dices ¿por qué hice esto? en el fondo no quería hacer esto entonces cuando hacemos cosas que no queremos en el fondo para generamos un personaje dice que no sé uno el gracioso cada uno dice vamos generando distintos personajes y de repente nos encorjetamos en eso y a veces no queremos tener ese personaje a veces digo dicen vamos en lo que no suceden mucho el grupo amigo bueno vos sos el serio vos sos divertido vos sos el que organiza vos sos el aburrido vos sos y de repente queremos salir de esos espacios nos puso un huevo de repente no sé hoy estoy triste no tengo ganas que vos sos el divertido y así nos vamos quedando con nosotros mismos y también con los demás es como que vamos poniendo etiquetas de un lado del otro y nos terminamos desconectando de una gran parte de nosotros es decir esa es una parte pero a veces no sé si queremos estar siempre en ese lugar y ahí vamos generando esos personajes y esos personajes nos alejan de nosotros mismos esto del amor pero que el amor creo que es respetarse si yo voy a loco en el fondo no quiero ser no me estoy respetando y ahí no me estoy amando para ponerlo bien en concreto entonces eso es lo que que se conversamos el amor es concreto dice no es bueno que lindo es una nube que está por ahí el amor es una palabra linda no no es bien concreto y se puede traducir en cada acto que hacemos o no entonces pues esto del amor propio puede ser con los límites que no me estoy respetando hago todo con lo demás me sacrifico para que de vuelta salgo a agradar para que me senten para que me quieran salgo a buscar ese amor que no lo siento adentro amor propio no lo siento que salgo a buscar afuera para traérmelo y de repente si nos escuchamos en ese espacio dijimos ¿qué pasó? que no puse ese límite que no dije lo que quería no dije lo que sentía ¿no? y eso de no haber hecho lo que queremos a veces nos enoja nos frustra pero claro no nos respetamos y eso no es amor propio por ejemplo entonces los límites cuando no ponemos un límite que realmente queremos poner a alguien decirle no para acá no avances más y no lo hacemos por ejemplo no nos estamos respetando entonces estamos atentando contra nosotros vamos a nosotros mismos y eso creo a ver a mí me sale yo estoy en el mecanismo lo conozco muy bien trato de ser más consciente y que opere menos pero creo a muchos estamos en ese en ese mecanismo de no nos sentimos no nos amamos lo suficiente entonces salimos con máscaras con careta a caretear a alguien que en el fondo no nos amos que interesante pará dejame dejame hacer una pequeña reflexión con una experiencia el otro día hice una locura hice una locura entre comillas porque a raíz de que me llamaron para hacer una nota de la nación la nación digital hablando de los programas de televisión que yo hice yo le dije miren hacemos la nota pero yo quiero hablar de lo que estoy haciendo hoy la radio mis vivos en instagram estoy trabajando con una empresa una gran empresa en comunicación que se llama interbrand estoy trabajando con su presidente si hablamos de todo eso hacemos la nota y me dijeron que no que querían hablar solamente de televisión entonces yo le dije mira no 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 la hacemos bueno listo ya está no pasa nada pero después que dije me voy a hacer una nota yo mismo y y entonces la hice y entonces recibí mucho apoyo porque vos sabes que empecé a empecé a hacerme preguntas muy difíciles Max preguntas viste lo que acabas de decir vos checo estoy triste no estoy triste cuál fue tu momento más delicado contame tu vida acá en Buenos Aires yo soy de Bolívar o sea me empecé a hacer preguntas que yo la verdad que nunca di muchas notas porque no suponía que no tenía muchas cosas interesantes para decirle a la gente pero como decidí hacerme una nota a mí mismo viste fui muy urticante ¿entendés? algunos amigos me dijeron es un sincericidio lo que hiciste porque hablé de todos viste de mis miedos de mis problemas del tema o sea y fue un boom y algunas personas fueron muy elogiosas de eso ¿no? es decir y yo me sentí te cuento Max en donde lloré una o dos veces en el propio vivo que luego quedó en mi feed este porque me sentí liberado porque sentí que estaba con un no sé con un psicólogo ¿entendés? o sea le estaba diciendo le estaba contando a la gente cosas muy íntimas mías entonces yo te digo que muchas veces llegar a hacer eso es muy en realidad yo me sentí gratificado conmigo mismo porque me sentí liberado bueno mira primero felicitaciones por eso y está totalmente vinculado estamos conversando del amor propio y mira aquí es la palabra que es liberado ¿por qué? porque fuiste vos entonces no mira yo quiero ser yo mismo y cuando me muestro lo que pienso lo que siento siempre hay una cuota que está culta que ocultamos ¿no? no nos mostramos porque también aprendimos que hay una parte mala que de nosotros mira esta parte sí esta parte no entonces mostramos la vida y todos sonreímos y toda la otra parte también somos nosotros la ocultamos porque eso que es mala no mira si muestro esa parte y no me van a aceptar no me van a dar laburo no me van a querer no voy a tener una pareja exacto exacto y que es inevitable que salga por otro lado no la o sea podemos ocultarla por un rato por un momento pero aparece y después va a aparecer muy fuerte ¿no? porque esto es lo que después tiene un trabajo que se llama como el trabajo de la sombra ¿no? todos los ocultamos nosotros eso es un montón de información porque aprendimos que es malo entonces eso es por un lado y qué es lo que es malo que acabo está trayendo la vulnerabilidad yo esto es algo que es un paradigma un concepto que también transformó mi vida que dice la vulnerabilidad es poder no dice poder mostrarme frente al otro que es no para cómo vas a llorar frente a los demás eso es debilidad y desbilidad es algo malo que van a rechazar ¿sí o no? exacto exacto en apoyo a lo que decís las críticas de algunos amigos y algunos y algunos algunos seguidores o seguidoras en realidad eran seguidoras fueron ahí a ese punto decir che te estás suicidando mirá vos tenés que seguir trabajando la gente va a decir uy no está lleno de miedos o tiene dudas o tiene inseguridades o sea pero yo me sentí como que dije bueno si yo lo hago los invito a que ustedes también lo hagan pero mirá es que por supuesto y quién no tiene miedo quién no tiene dudas entonces ese es el miedo no muestres así que no tenés miedo hagamos todo hagamos un juego ninguno tiene miedo ninguno tiene dudas a nadie le pasa nada a nadie sufre nadie llora y después la vida todos pasamos por eso porque es inundable ah pero no lo mostremos porque mirá es algo malo vas a probar mirá Marco vas a probar laburo yo también me pasa claro ¿cómo me voy a mostrar? y la verdad que lo que yo aprendí y eso también lo insto en los cursos en los talleres es que se muestren porque es una parte importantísima nuestra obviamente no voy a estar mostrándome abriendo mi corazón en cualquier lugar en cualquier momento o cualquier persona pero sí intentar ser lo más genuino que soy y ahí está por eso y ahí viene la libertad y ahí viene el poder mirá y eso es lo que veo también ahora en Instagram y además la gente se da cuenta cuando en el otro lado hay algo falso dice bueno pero un rato está bien pero después sí bueno pero quiero porque no se identifica a todos nos pasan cosas entonces esto también bueno en el otro lado es genuino me choca ¿por qué me choca? y probablemente porque quizás hay una parte mía que yo no pienso en los genuinos que está mostrando algo que a mí me costó un montón mostrarlo y eso me choca entonces ahí me quema tu ojo porque dice nadie más se va a contratar me gusta esta faceta porque la gente resumen con esto porque conecta con lo que realmente son a todos nos pasan cosas o no nos pasan cosas no totalmente totalmente así que bueno hice un desafío muy interesante para mucha gente que por ahí capaz que está bueno y lo que lo que decía la gente es decir qué bueno que lo que vos estás diciendo a nosotros nos anima a también poder decirlo poder aflojar este viste por ahí esa tensión interior que tenés de decir bueno tengo que vender una cosa que no soy 100% saliste del personaje gracias y saliste del personaje para que porque me estás al grupo ahora y yo lo digo que está bueno esta versión de Mago que me hace que se la sabe toda que siempre está feliz claro no como vos que es real eso a mí me pasa también gracias porque de alguna forma nos vemos en nosotros entonces lo que pasa bueno ahora todo esto es un proceso si toda la vida me estuve contando de que esta parte de mí es mala o mostrarme determinadas emociones es debilidad y no quiero ser debil porque si soy débil soy menos me siento menos bueno es un trabajo de empezar a transformar eso pero hoy yo no tengo dudas que la vulnerabilidad que traerme estar conectado y consciente de todo de lo que estoy sintiendo y de lo que pienso y de lo que hago me hace más poderoso porque me hace ser más yo mismo es un concepto muy simple y todo esto no hay que mostrarlo porque es malo ¿listo? entonces rechazamos una parte nuestra entonces somos menos nosotros entonces tenemos más posibilidad de que nos vaya mejor de tomar mejores decisiones de lo que sea conseguir un mejor trabajo mejor pareja o lo que puede que soy más yo y eso lo bueno y lo que entre comillas considero que no es tan bueno por todo me hace ser ahora después de esto tengo un trabajo en la medida que lo voy aceptando todo lo que no me gusta bueno aprendemos aprendemos y ahí nos vamos potenciando creciendo y siendo cada vez más nosotros y una palabra que nos trajiste es clave somos más libres porque de que nos sacamos como es esta cadena de los personajes ¿no? y si para mí me mostré como soy uy me costó pero me siento mucho más guiado mucho más libre entonces lo que quiere decir es que esos personajes tienen un peso vamos cargando ¿no? vamos cargándonos de los personajes que después nos toman y no sabemos bien cómo salir de ahí totalmente bueno Max te hago la última te hago la última pregunta está tan de moda ser coach y vos sos un gran coach a ver yo te hago esta pregunta a ver si podés me definís la actividad del coach ¿qué haces? porque puede haber mucha gente que la tenga súper clara pero puede haber mucha otra que está esperando una respuesta de un coach diciendo para qué digamos cuál es la misión del coach ¿entendés lo que te digo? sí acá hay hay distintas ramas dentro del coaching yo hago lo antológico y dentro del antológico con una mirada espiritual pero básicamente lo que hago es acompañar procesos de transformación ¿sí? yo lo hago a través de taleres con muchas personas y en un mano a mano en grupo puede ser en grupo o en igual entonces donde lo hago se denomina conversaciones de transformación ¿sí? porque la idea es esta es la persona que venga a conversar de una forma pueda transformarse o pueda llevarse a algo respecto al tema que trae para que le están le están quitando le están dando vueltas en la cabeza se lo defino así conversaciones de transformación perfecto Max Max von der Heide mi amigo abogado y coach te mando un abrazo enorme y como siempre es súper interesante hablar con vos Max otro abrazo buen sábado adiós Max von der Heide es coach como acaba de explicar excelentemente así que bueno tenemos comerciales antes de eso les quiero decir chicos me voy a despedir porque tengo que ir a un lugar y no llego si no así que Rodrigo gracias 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 a vos Macu hasta el próximo sábado sigan hasta las por supuesto tres de la tarde Marina gracias muchas gracias gracias a vos Macu pero acá nos quedamos hasta las 15 horas hasta las 15 les agradezco les mando un saludo a todos gracias Javier Martínez en la operación técnica Cristian Dato en la producción general y yo me encuentro con ustedes el próximo sábado a las 13 horas ahora les pido mil disculpas pero tengo que llegar a un lugar en donde hay gente que se está yendo y si no no voy a llegar a saludarlos así que les agradezco saludos y gracias los sigo escuchando muy bien tenemos comerciales ¿no? tenemos con Javier comerciales exacto adelante gracias Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral si, si, re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es que la política no esté del lado ni del otro sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos 508 Frente de Vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago? Para concentrarme en esto Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Con la superpromo Hogar de Alarmas Comagüe podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes Aprovecha ahora que te bonificamos los primeros 3 meses y empezás a pagar a partir del cuarto El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas Elegí Comagüe Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Vos En PESA Quieres vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Son las 14.44 en este sábado en la barra de Macu hay 20 grados en la ciudad de Buenos Aires decíamos recién al comienzo del programa que se viene un lindo día de la madre para mañana mientras te cuento el pronóstico para hoy 20 la máxima así que ya la estamos transitando mínima 12 para mañana domingo día de la madre máxima 22 mínima 12 y es momento de agradecer a los anuncios anunciantes que nos acompañan como cada sábado en la barra de Macu te presentamos Doctor Osde Pym el servicio de telemedicina de la obra social Osde Pym donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osde Pym te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 seguimos en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi porque todo este fin de De La Madre vas a poder disfrutar podés regalar a tu mamá también o podés compartir con ella 30 piezas del combinado Sushi Club más dos MUM 187 mililitros o si no también tenés el combinado de 60 piezas más un MUM de 750 mililitros a un precio especial Esta promo es exclusiva para Delian Take así que podés meterte en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acordate que tenés la promo acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Seguilos a los chicos de Sushi Club en Instagram te metes arroba sushiclub guión bajo ar y enterate de todas las promociones Sushi Club reinventando el sushi Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite Incorporá a tu rutina diaria Simple Calcio más Vitamina D de Laboratorios Vagó y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos Simple es nutrición inteligente para sentirte bien 14 minutos para las 3 y nos vamos rápido ahora sí a nuestra columna a nuestra sección de gastronomía nos vamos a Rux allí nos espera su responsable está Martín Rebaudino buenas tardes Martín hola buenas tardes ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo estás Martín? todo muy bien por acá aquí estamos con Rodrigo escuchándote atentamente esperando a ver qué tenemos de menú para el día de hoy bueno mira hoy les quería contar tengo una palta grillada con una ensaladita un cevichito cocido de langostinos que es muy rico ideal para hacer el fin de semana hacerla cuando uno está haciendo esos sabitos y qué sé yo y dar una palta y queda muy bueno mira querés que te cuente cómo es la receta por favor estamos aquí mira tomando nota con Rodrigo sobre todo para los que están pensando en el menú de mañana el día de la madre y si no pueden pasar por Rux ¿cómo no? nos esperamos con los brazos abiertos a ver ya tomamos nota decime contanos mira lo que hacemos es buscar una palta que no esté muy verde la vas a ver que las palta cuando están juntas ya se empiezan a poner un color marrón negra así un color negro amarronado que estén blandas pero no demasiado lo que hago es partir al medio retiro el carozo lo que hago las desprendo toda la pulpa de la palta con una cuchara grande las desprendo y después ¿qué hago? la rocío con un poquito de jugo limón sal pimienta y las coloco en la grilla en la parrilla o sobre una grilla sobre una sartén a que se doren con una gotita de aceite de oliva en la sartén o si no simplemente directamente sobre la parrilla como te digo bien después y me queda como una basecita como un cuenco porque tenés a donde iba el carozo te queda ese cuenquito de palta asada y después preparo langostinos que los cocina langostinos sin cola de venado quiere decir que le tenés que retirar el nervio intestinal que tiene arriba el langostino se retira eso y después se los cocina al vapor o cocidos en un caldo rico de verduras durante nada más que dos minutos un minuto y medio eso lo retiro después preparo cebolla colorada cortada fresca cebolla roja cortada juliana finita en el momento un poquito de tomate un poco de cilantro algunos gajos de naranja cortadas a viva si no tenés naranja pomelo rojo le agrego algunas alcaparras algunos granitos de mostaza en grano hidratadas le agrego jugo de limón aceite de oliva algunas gotitas de tabasco los salpimientos y esa especie de cevichito cocido de langostinos lo coloco en el centro de esa palta y nada más y lo acompañás si querés con algunas hojas verdes con alguna cosa que te quedas fantástico fresco liviano para todas las madres es una muy rica es un ceviche cocido un ceviche cocido con palta y te cuento vos sabés que yo uso toda mi carta uso productos de pequeños productores de todas las regiones de provincias de las provincias de Argentina uso de todas las regiones de distintas provincias productos estacionales y justamente ahora tenemos unas faltas que vienen del norte argentino de la de Salta de Orán son las faltas que se cultivan muy bien en Chile también en Chile en México en Brasil pero en Argentina hay una muy buena producción de faltas en Orán que es una zona muy selvática una zona ideal para esa para las faltas y bueno yo utilizo esas faltas y las estoy haciendo ahora grilladas y quedan muy pero muy ricas y recién al comenzar cuando empezaste a contarnos un poco de la receta hablabas de los distintos tipos de palta de cómo en realidad de cómo saber en qué momento la palta ya está lista para consumir porque a veces pasa que nos encontramos en una verdulería que hay promo de paltas y resulta que todavía no están maduras o que están muy blandas y ya es como para comer rápido ¿cuál es tu recomendación para elegir una buena palta? Bueno primero mi principal es tratar de ver cuándo uno las va a usar porque generalmente si las compras yo a mí me pasa en los restaurantes yo generalmente cuando voy al mercado compro en este productor que trae al mercado central traigo una caja una caja bien verde una caja un poquito más maduro y voy usando porque se va madurando con los días entonces tenés que ir manejándola pero si vos vas a la verdulería tenés que fijarte primero que no estén demasiado blandas ni muy negra intensa porque quizás cuando la abrís ya están negras las puntas entonces la apariencia no es muy linda entonces tenés que estar de color marrón un color amarronado apenas tomando un color negro lo que es la cáscara ¿no? y que estén firmes pero cuando vos las tocas que ejerza un poquito de resistencia ¿no? entonces están ideales ahí las faltas después si vos las compras y están verdes hay secretos cuando a veces uno la pasa por harina las pasas por harina a las faltas y las envuelves en papel de diario eso la del papel de diario te voy a preguntar ese mito ¿es verídico de la envolver en papel de diario cuando todavía no están listas para comer? claro sí, sí, sí porque acelera el proceso de maduración porque digamos como está eso respira y todo entonces eso hace que el papel salga un microclima y entonces las ayudan a madurar mucho ¿no? más que las faltas generalmente sacan de planta y van directo a cámara entonces vos las sacás y le tenés que hacer ese proceso cuando están muy verdes ¿no? claro y después otro detalle que les digo la palta haz es más bien la piel es rugosa tiene como pequeñas olificios chiquititos así como pequeñas ondulaciones esa es la palta haz hay distintos calibres pero después suele haber una palta es una palta en forma de pera en forma de pera más grande que viene de la zona del licitado esa yo no se las aconsejo porque es una palta muy aguada es palta que tiene demasiado demasiada agua y no es tan firme para esa preparación la puedes dejar hacer en un puré pero para grillarla como en esta receta que les cuento yo no porque se te va a desarmar se te va a pegar a la parrilla porque tiene mucha agua entonces es mejor la otra variedad claro Martín tenemos a Rodrigo nuestro productor en la mesa que quiere hacerte una pregunta si como no hola Martín que placer saludarte te quería hablar sobre mañana que comenzó el mes vienen ya promocionando lo que va a ser el menú pero yo quería preguntarte sobre las reservas y bueno me imagino que estarán contentos y que me hagas una comparación del día de la madre del año pasado con este me imagino que está todo más a nivel protocolo está todo mucho mejor mira Rodrigo cambió muchísimo comparado con el año pasado que nosotros el primer yo me acuerdo patente porque el primer día que abrimos al público solamente afuera fue ese domingo el día de la madre pero empezaron ah claro no me acordaba que era justo justo ese día justo fue el domingo porque justo arrancó un camarero nuevo Miguel y que es buenísimo el chico y todo pero arrancó justo ese día que yo le digo no voy a venir a trabajar porque el día de la madre y vino y me acuerdo patente porque fue ese día y nos dejaron solamente mesas en la vereda y nosotros todavía ni deck ni vereda ni nada entonces pusimos sacamos todas las mesas del restaurante afuera agarramos unas macetas y ocupamos un poco la calle la vereda los vecinos nos dejaron usar la vereda del edificio del lado entonces pusimos todo el restaurante necesitamos laburar necesitamos que nos ingrese algo de algo de nafta para para sobrevivir claro porque el año pasado se había abierto de a poquito tímidamente para poner mesas afuera en la etapa de la primavera de cuando comenzó la primavera en plena pandemia y todavía seguíamos a esta altura claro claro y bueno esa fue la diferencia de hoy al año pasado que ahora bueno tenemos no hay aforo no hay aforo adentro nosotros seguimos trabajando con barbijo seguimos manteniendo todas las normas de seguridad que tiene que tenemos para el con el COVID es otra es otro día de la madre ¿no? el año pasado fue totalmente distinto y este año prácticamente normal ¿no? prácticamente normal recordemos Martín las 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 coordenadas para los que quieran por ejemplo los que quieran reservar mesa para mañana que recién Rodrigo un poco también te preguntaba eso ¿dónde pueden hacerlo? lo pueden hacer únicamente lo estamos haciendo online por la por la web ahí por la aplicación Mitre por Instagram pueden hacer la reserva pueden hacerla directamente en la web del restaurante o pueden hacer la reserva o por teléfono como antiguamente nosotros la hacemos se la hacemos nosotros ahí manualmente y pero le decimos a todos nuestros clientes que bueno que lo hemos hecho ese tema de las reservas online un poco para mejorar un poco la calidad del servicio y que no pase errores y la verdad que nos está ayudando mucho la reserva online bien recordamos el Instagram arroba rox resto y el teléfono vos corregime si me equivoco 48056794 exactamente así es te quería preguntar algo que recién hablé y nuestro amigo Macu Mazuca ¿dónde está? nuestro amigo Macu se acaba de retirar antes hoy así que hoy tampoco lo tenemos claro porque el otro sábado no el anterior tampoco estuvo y habíamos hecho la nota contigo del aire se acaba de retirar pero nos está escuchando así que si le querés dar un mensaje está no le mando mucho cariño un abrazo grande y bueno y ustedes que también pasen un lindo día y a toda su audiencia pasen un lindo día con la familia y sus mamás gracias Martín que tengan mucha suerte este fin de semana de Día de la Madre y a reservar todas las mesas entonces gracias un beso grande y buen fin de semana adiós igualmente para ti escuchábamos recién en la nota con esta receta de paltas con ceviche de verdad riquísimo estaba Martín Rebaudino contándonos él es responsable de Rux Resto y lo pueden pasar también Peña al 2300 ahí está por si quieren pasarse hoy o mañana Día de la Madre estamos ya por terminar Rodri nos había quedado algo de deportes en el tintero quedó deportes marina exactamente porque hoy se juegan las semifinales de Lyndon Wells Schwarzman lamentablemente quedó afuera el jueves con Cameron Norris este chico que va a enfrentar hoy a Dimitrov el búlgaro y la otra semifinal estadounidense Fritz contra el Georgiano Basilashvili algo curioso este torneo que es la primera vez de los Master 1000 que se va a jugar con jugadores que no llegan al top 25 del ATP es la gran novedad del tenis y Marina para cerrar te digo que hoy a las 18 no sé si a vos te va a interesar pero a lo mejor la gente sí que está el clásico del sur en la fortaleza Lanús a las 18 va a recibir a Banfield bien ahí está entonces recordamos el horario hoy a las 9 a las 18 la luz a las 9 va a poder ver a Boca que va a visitar a Huracán desde las 20.15 así que nos referíamos a Boca bueno agradecemos a todos los anunciantes que siempre nos acompañan todos los sábados desde hace ya más de un año y medio que estamos al aire en Ecomedios con la barra de Macu Mazuka gracias a Osde Pim gracias a Casa Blanca que nos acompaña como siempre gracias a D.S. Stuart Martínez gracias a Sushi Club y gracias a Bagó y Arcor gracias a Javier Martínez que está del otro lado siempre con toda la buena onda y todo nuestro co-equiper del otro lado allí en la operación técnica en el estudio de Ecomedios gracias a Cristian Dátola en la producción general gracias a Guillermo Macu Mazuka que hoy se retiró pero nos está escuchando así que le mandamos un abrazo gracias Rodri que estás del otro lado siempre co-equiper con toda la info también del deporte gracias a vos Marina locutora productora conductora y la lista sigue le contamos a la gente que estamos cada uno desde nuestros domicilios entonces bueno a veces hay como un poquito de delay pero la remontamos bien de esta modalidad de la nueva radio bueno gracias Rodrigo Cataño mi nombre Marina del Rivero nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 13 a 15 aquí por Ecomedios en la barra feliz día a las madres Marina feliz día a todas las madres mañana dale chau hasta el próximo sábado desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios